Cuatro ejes de trabajo, el deportivo como lo exige esta institución, el de infraestructura, el de gestión, que es lo financiero, administrativo, comercial y por supuesto a la gente que nos debemos, que es la afición, la comunidad rojinegra y los asociados de Liga Deportiva de la Ojolense. En todos tenemos iniciativas importantes que nos las vamos a distribuir entre los diferentes miembros de la Junta y personal administrativo y deportivo para buscar esos objetivos. El tema del estadio, ahora estamos escogiendo terreno, nos han entrado varias opciones, hay algunas bastante interesantes y pronto estaremos presentando esas opciones a la Asamblea. Y esta Junta Directiva está comprometida a llevar adelante ese proyecto siempre y cuando sea financieramente viable. Y en cuanto a otros temas de infraestructura, en el CAR queremos hacer algunas ampliaciones de las habitaciones para poder tener más espacio para reclutar los jóvenes que invitamos desde zonas lejanas y que no pueden estarse transportando todos los días. No, opciones entraron muchas, pero que les vemos posibilidades, hablemos de tres o cuatro. Puede ser unos dos meses o tal vez antes.